Un tema que apasiona por imágenes como esta, y una pregunta que muchos se hacen, ¿existe vida extraterrestre? Yo pienso que la sociedad sí tiene el derecho de saber qué es lo que está pasando fuera de nuestro planeta. Nothing but the truth, so help you got. Hoy en Washington, los miembros de la Subcomisión de Seguridad Nacional, Frontera y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes escucharon durante más de cuatro horas los testimonios de tres testigos sobre sus experiencias con objetos no identificados y avistamientos en California. UAP están en nuestro espacio, pero son grossamente underreportados. Estas testigos no son raros o isolados. David Grush, exoficial de la Fuerza Aérea, asegura que el Pentágono tiene en su poder restos de naves alienígenas y que hacerlo público ha tenido un alto costo para él. It was very brutal and very unfortunate some of the tactics they used to hurt me both professionally and personally. Hoy el Departamento de Defensa negó las alegaciones, pero algunos congresistas quieren llegar al fondo del tema. No tenemos toda la información de qué son estos OVNIs. Sabemos que hay mucha gente que ha visto esto. Estamos en el aire y encontramos pájaros, globos, cuántos objetos. Y si hay pilotos que dicen que tienen pruebas y muestran los dios, claro que me causa curiosidad. Y con estas audiencias se trata de forzar al Pentágono a difundir la información en su poder. Yo creo que el gobierno ha escondido muchas cosas, no solamente los OVNIs, nos ha ocultado muchas cosas.